En ocasiones, la gente se refiere a Vitoria-Gasteiz como una ciudad cómoda, verde, pero sin demasiada vida cultural. Sin algo distinto que ofrecer, el tejido del comercio local corre el riesgo de desaparecer y la vida de la ciudad corre el riesgo de apagarse. Aprovechando algunos de los maravillosos espacios de gran potencial infrautilizados de la ciudad, el Vitoria-Gasteiz Culture Hub adecuará algunas de las salas para exposiciones, conciertos de pequeño aforo, talleres, alguna oficina para las asociaciones culturales de la ciudad. La red del Culture Hub ayudaría así a atraer a ciudadanos y visitantes, fortaleciendo así el tejido local. La cultura acerca, une, crea, hace soñar. Este es el Vitoria-Gasteiz Culture Hub.